Me han dicho unas mil veces, o al menos a mí, no puede ser la luz y mantener a otro en la oscuridad. O a quienes pones en la oscuridad y lo que pones en la oscuridad te trae a esa oscuridad. Esa es una enseñanza de corresonancia. No es una enseñanza del bien y del mal y la moralidad. La moralidad, como dijiste, parece ser bastante subjetiva de cultura a cultura. Me gustaría darle la bienvenida de nuevo al programa, Paul Sully. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por venir al programa, Paul. Vamos a hablar de tu nuevo libro, Resurrección, y la trilogía de la manifestación. Estoy fascinado y deseando hablar contigo sobre ello. Pero háblame del concepto de resucitar tu verdadero yo. De eso se trata el libro, ¿no? Sí, bueno, los guías dicen que hay un aspecto en todos nosotros. Lo llaman el aspecto divino o el verdadero ser, la chispa divina o cosas por el estilo. Y dicen que ese aspecto de nosotros está buscando la manifestación y rearticulación como es en nosotros. Así que el aspecto de nosotros que siempre ha estado ahí, el Dios interior, si deseas decirlo así, está buscando expresarse en plenitud a través de nosotros. Y esa es la resurrección de la que ellos hablan. Así que todas las enseñanzas, creo, desde el principio, se han estado moviendo hacia esto de una manera que los dioses ahora se están volviendo muy, pero muy específicos sobre cómo sucede esto. Cómo se realiza el ser divino para esa parte de nosotros que está en su conocimiento, que no se ancla al miedo, y cuáles son las ramificaciones de eso en el individuo y también en el colectivo. Ahora están usando tú o los guías están usando el concepto de resurrección como una especie de regreso a casa a lo que realmente somos en contraposición a, ya sabes, lo que muchos de nosotros pensamos que somos, que es este cuerpo en este mundo. Y esta cosa aquí que es como resucitando esto a nuestra verdadera divinidad. Sí, o reclamar lo que siempre hemos sido y que hemos olvidado, ignorado o negado, ¿sabes? Los guías con los que trabajo dicen que estamos operando en un campo colectivo. Y este campo es más que una creencia en la separación, que ha acumulado un montón de pruebas. Y que esa no es la verdad ni nunca lo ha sido, pero es lo que hemos creado. Y estamos de alguna manera apoyados por ello en términos de nuestra conciencia, de quiénes somos. Así que cuando pienso en quién es Paul, puedo decir, bueno, estoy en un cuerpo masculino, tengo cierta edad, vivo aquí y hago esto. Y ellos dicen, bueno, esas formas de conocerte, esa es una forma de conocerte a ti mismo, pero no es lo que realmente eres, porque todas estas cosas son en realidad transitorias. La verdad de lo que somos, que ellos llaman, ya sabes, el Dios interior o el Cristo residente o la mónada, hay un nombre para cada ello en cada sistema. Es lo que hemos sido siempre. Y eso es lo que queremos recuperar. Y algo de eso viene a costa de nuestras ideas, de quienes hemos sido y que han estado ancladas en la separación o en la creencia de que no puede ser así. Ahora, yo quería preguntarte, la forma en que el mundo ha estado funcionando durante los últimos 3.000 años ha sido muy tribal en el sentido de que estamos haciéndolo en la moral. Nos basamos en el concepto de que en esta tribu comemos este animal y en otra tribu ese animal puede ser sagrado. Y es entonces donde comienzan las guerras. Pero eso fue lo que nos benefició, supongo, hasta cierto punto cuando éramos tribales. Pero ahora somos globales y nos estamos volviendo más y más globales. Así que tenemos que empezar a alejarnos de esa idea de que mi manera es la única manera. Me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, creo que tienes razón. Los guías dicen que la justicia propia es siempre el yo pequeño. O si necesitas tener razón a costa de que otro se equivoque, eso sigue siendo el yo de la personalidad, buscando reforzarse a sí mismo o a la estructura egoica. Así que ya sabes, las fronteras dicen son creadas por nosotros. Es decir, son hechas por el hombre y nosotros le damos significado a estas cosas y creamos muros y la creencia de que necesitamos estar separados de algunas personas. Y al hacerlo, hemos olvidado quiénes son los otros. Y los guías han dicho, hemos negado lo divino y lo que está a nuestro lado durante tanto tiempo. También hemos negado lo divino en nosotros mismos y en la fuente de todas las cosas. Me han dicho unas mil veces, o al menos a mí, no puede ser la luz y mantener a otro en la oscuridad. O a quienes pones en la oscuridad y lo que pones en la oscuridad te trae a esa oscuridad. Esa es una enseñanza de corresonancia. No es una enseñanza del bien y del mal y la moralidad. La moralidad, como dijiste, parece ser bastante subjetiva de cultura a cultura. Y creo que cuando los guías hablan de estas cosas, hablan de la verdad. Y dicen que lo que es verdad es siempre verdad. No se trata de conveniencia. No se trata, quizás, de las costumbres de una cultura en un tiempo específico. Hace 100 años, por ejemplo, nos tratábamos de manera muy diferente. Hace 300 años, ciertamente nos tratábamos de manera muy diferente. Y estas cosas siguen sucediendo. Pero cuando dicen que lo que es verdad es siempre verdad, están volviendo a esta idea de que el ser divino o el aspecto tuyo o de cualquier otra persona que es eterno, es siempre verdad. Y la reivindicación de eso es la clave para comprender lo que expresa un nivel de corresonancia con todo lo demás. Así que, en otras palabras, si piensas en la idea de que Dios ve a Dios en todas sus creaciones, o que lo divino no puede negar lo divino en cualquier otra cosa, porque todas las cosas finalmente son de una sola fuente y comienzas a moverte a un nivel superior de reconocimiento. Así que no entiendo que haya nada malo en tener a tus amigos, o tener tu tribu, o en tener requisitos culturales. Creo que todas esas cosas están bien. Creo que cuando se convierte en algo exclusivo y que niega a los demás, se vuelve más problemático. Y ese es siempre el sisma de la separación. Sí, y esa es la cosa. Eso es interesante porque, quiero decir, un ejemplo perfecto es, a veces me he dado cuenta, desde que he puesto en marcha el programa, leo los comentarios y todo esto, y la gente viene. La mayoría de ellos, voy a decir que la mayoría de esos son positivos y agradecidos. Pero ciertas personas, cuando se sienten amenazadas en lo que respecta a sus creencias, la historia que se han enseñado a sí mismos, o han sido enseñados por la cultura, por la religión, por los padres, por la comunidad, por el país, sienten la necesidad de defender. Sienten la necesidad porque su idea del mundo está siendo desafiada en su propia mente por el simple hecho de decir algo que no se alinea con ellos. Así que es fascinante ver por qué tenemos que hacer eso. Mi punto de vista es que, si crees en el cielo es púrpura, está bien, depende de ti, si crees que el cielo es púrpura y quieres rezarle al cielo púrpura, está bien, pero no me impongas tus creencias. Vive y deja vivir. ¿Cuáles son tus pensamientos? Estoy de acuerdo contigo. Yo ya no leo los comentarios más. Quiero decir, solía hacerlo. La primera vez que me entrevistaron y que analicé, esto habrá sido en un programa de televisión porque hablé tal vez hace 12 años y nadie sabía quién era o a qué me dedicaba. Creo que el primer libro acababa de salir y no había prensa en absoluto. Y yo estaba canalizando en el aire y los comentarios fueron mordaces porque parezco loco y lo sé, sé que parezco loco, pero es lo que sucede cuando trabajo y siento todas estas cosas porque soy clarividente. Así que estaba sintiendo toda esta negatividad y me fui a la cama y le dije a mis guías, si quieren que haga este trabajo, ¿por qué permiten que esto suceda? Y su respuesta fue que, bueno, mientras te importe lo que la gente piensa de ti, esto va a seguir sucediendo. Es mi responsabilidad lidiar con esto. Pero, ¿sabes? Yo no estoy ahí para hacer que nadie más se equivoque. Fui criado como ateo, ¿sabes? Y yo era un niño de Nueva York y fuimos a terapia, no íbamos a la iglesia, ni al templo, ni nada de eso. Estaba más allá de mí. Y cuando empecé a despertar alrededor de los 25 años, para mí eso fue el equivalente a mudarse a otro país. Es como que si esto era cierto, nada era como yo pensaba. Todas mis creencias seculares tuvieron que ser reexaminadas de repente. Lo que los guías están diciendo ahora en sus libros, porque ya van casi a dos tercios del siguiente, es que comenzaron hace aproximadamente un mes, hablan de todos los sistemas culturales en los que hemos estado inmersos, y de cómo todos estos sistemas surgieron de la creencia en la separación. Así que toda nuestra memoria está arraigada en esta idea de que estamos separados del que está a nuestro lado y separados de la fuente. Así que ahora realmente están trabajando en una reclamación de estas cosas, porque no podemos seguir perpetuando lo viejo como lo hemos hecho, porque según ellos, hemos elegido como especie ir más allá de este muro que hemos erigido, o por encima de él, porque realmente no puedes atravesarlo. Pero sí puedes elevarte por encima de él a un lugar donde el muro no existe. Y que estamos eligiendo esto básicamente porque tenemos que hacerlo. No podemos seguir como estábamos. Tenemos la capacidad de destruir el reino, ¿sabes? Y de acuerdo con ellos, probablemente lo haremos si seguimos por el camino que vamos. Pero hemos decidido no hacerlo, lo cual es una buena noticia. Son muy buenas noticias. Pero parece ser que hay tantas cosas pasando ahora mismo en el mundo y eso podría decirse de cualquier momento de la historia casi. Pero creo que somos más conscientes de todas las guerras, las pandemias, las economías, el tribalismo político y todo este tipo de cosas. Parece que está llegando a un punto álgido. Pero también me he dado cuenta de que los mensajeros espirituales como tú y un programa como el mío están empezando a aparecer cada vez más para difundir este tipo de luz y este tipo de información en el mundo que está como contrabalanceando todo. ¿Ves lo mismo? Sí. Sí, lo creo. Mira, creo que el nivel de conciencia que está disponible en este momento está como presente. Está en el entorno. Así que los chicos con los que con los que trabajo dicen que todo esto que están enseñando se enseña a través de la corresonancia. Así que mantienes un nivel de amplitud o luz, si quieres decirlo así, y básicamente por la presencia en el ser estás reclamando lo que encuentras o haciendo que sea permisible en otro lugar. Así que esto es parte de cómo cambian las cosas. En 2009, cuando los guías dictaron el primer libro a través de mí, que se llamaba Yo Soy la Palabra, dijeron que la humanidad es un tiempo de ajuste de cuentas. Este ajuste es enfrentarse a uno mismo y a todas nuestras creaciones. Y todo lo que ha sido creado en el mundo va a necesitar ser revisto, reclamado de una manera más elevada. Y que el proceso en el que estamos ahora es ese. Pero no podemos reclamar nada hasta que lo veamos. Así que creo que hace cinco años o tal vez seis dictaron un libro llamado El Libro de la Verdad. Dijeron que lo que está a punto de suceder es que todo lo que ha sido enterrado está a punto de ser exhumado, ¿sabes? Es como... Por cierto, ¿en qué año fue eso? El año anterior a las penúltimas elecciones presidenciales, justo antes de eso. Así que eso fue hace tiempo, porque eso es exactamente lo que pasó. Quiero decir, todo este racismo y el odio y el tribalismo. Sí, sí. Eso es lo que dijeron. Y dijeron, ya sabes, tiene que salir a la luz para que se vea. Es así de simple. Ahora, lo que queremos hacer con todo esto es señalar con el dedo y castigar y todo eso. Lo que ellos dicen es que esto exacerba todo. Lo que está siendo traído a la luz es traído a la luz porque tiene que ser reconocido o revisto de una manera más elevada. Y esa es la oportunidad que tenemos ahora si la aprovechamos. Y he dicho esto una y otra vez, que lo que está pasando ha estado en desarrollo durante los últimos 10 años en torno a cómo estamos operando y previendo. Creo que todo esto es potencialmente para bien. Sabes, no es que tengamos que enfocarnos en toda la basura todo el tiempo, pero no puedes negarla tampoco. Esto no es un pase espiritual. No puedes solo rociar perfume y decir que huele bien si no es así. Ahora, hay algo de lo que hablamos un poco antes sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos, las historias con las que fuimos criados. No nacemos en esta vida con odio en nuestros corazones o amor. Digo, tenemos todo este tipo de condicionamientos. ¿Cuál es tu consejo sobre cómo podemos liberarnos de las historias como tú hiciste cuando empezaste a despertar con tu...? Quiero decir, obviamente tuviste un ejemplo extremo, tuviste guías y estás canalizando, pero para el resto de nosotros, ¿cómo podemos empezar a liberarnos de las historias para revaluar el ajuste de cuentas dentro de nosotros para despertar en un estado superior de conciencia? Bueno, no es como que terminé, no soy un maestro espiritual o un gurú, ni estoy iluminado. Yo solo soy este tipo que aparece con esta habilidad, pero he crecido mucho como resultado de esto. Y tal vez crecer sea la palabra equivocada, tal vez... Sí, evolucionado. Es una mejor palabra para ello. Los guías trabajan con sintonizaciones, sintonizaciones energéticas. Dicen que todos somos radios y siempre estamos en emisión y nuestra emisión es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es lo que reclama nuestra realidad individual y colectivamente. Así que, las sintonizaciones son realmente simples y afirman que un nivel del ser divino o de la mónada porque siempre dicen que lo que es verdad es verdad, así que en ese nivel estas cosas siempre son ciertas. Y una afirmación simple con la que trabajan es yo sé quién yo soy en verdad, yo sé lo que soy en verdad, yo sé cómo sirvo en verdad, yo soy libre, soy libre, soy libre. Ahora, la invocación de esto no está sucediendo en el nivel de la personalidad. No es como decir, hola, soy Paola y sé quién soy y sé dónde vivo, no es así. Ese es el yo eterno, es el yo eterno el que reclama. Los guías dicen que ese es el aspecto del yo que es inocente, libre de miedo, libre de nuestra idea de pecado incluso. Si quieres ir ahí, ¿qué sabe quién es? a pesar de todas las pruebas de lo contrario. Así que cuando reclamas las sintonizaciones, en realidad estás cambiando la estación de radio de tu campo para alinearte con el campo superior que dicen que siempre está presente, pero que ha sido negado. Así que imagina que hay una emisora de radio que siempre ha estado ahí y que no sabías que podía sintonizar. Así que eso es lo que nos están apoyando a hacer. La experiencia de esto es a menudo bastante tangible. Hago talleres en línea, en vivo y todo esto, pero cuando los guías vienen con las sintonizaciones y la gente los invoca, puedes sentir el campo en el cuerpo y en el campo y tu experiencia de las cosas empieza a alterarse. No se trata de un abracadabra. No es como una varita mágica, pero lo que sí hace, creo, es poner en movimiento un cambio en la conciencia para alinearte. Todos los libros que están entregando a través de mí son realmente sobre esto. Ahora, estos no son libros de autoayuda. No se trata de cómo manifestar un mejor apartamento, no son cosas, ¿sabes? Otra gente puede hacerlo, pero eso no es lo que enseñan. Realmente enseñan un tipo de misticismo, pero de una manera que es realmente aplicable, que algo viene con ello, ¿sabes? No es teoría, es práctica, es experiencial, que es lo que me gusta del trabajo. Cuando empecé a canalizar o a escuchar, porque pasaron años antes de que empezaran a dar conferencias a través de mí, escuchaba información, pero no me interesaba la información, me interesaba la energía que acompañaba la información, porque no se podía fingir. Así que durante 18 años estuve sentado en una habitación en mi sala de estar en Nueva York, en aquellos días con gente y nos afirmábamos en la energía y tomábamos las instrucciones que venían y eran palpables y físicamente reales y como que te podía cambiar la vida y a eso me aferré y es la razón por la que todavía tengo que confiar en esta experiencia que están entregando, porque es palpable. No es solo un montón de palabras bonitas, puedes invocarlo, puedes sentirlo, puedes verlo en acción en tu propia vida. Y volviendo a las historias que nos contamos a nosotros mismos, somos el único animal del planeta que se castiga a sí mismo mil veces por un solo error y es brutal. Somos el troll más crítico y brutal que tenemos. Ahora, en cada aspecto de nuestras vidas, si no somos lo suficientemente espiritual, si somos gordos o delgados o si somos del color o de esto, porque estos son los mensajes que estamos recibiendo y qué consejos puedes dar sobre el perdón a nosotros mismos por estos errores, entre comillas, que hemos hecho y solo perdonarnos a nosotros mismos de tantas cosas con las que nos torturamos a diario. Bueno, es una gran pregunta y hay algunas maneras de hacerlo, pero ya sabes, el libro que están entregando ahora está hablando de esto muy específicamente y hablaban de las ramificaciones de las elecciones basadas en el miedo, que son bastante castigadoras. Somos castigados por nuestras elecciones, por lo que pensamos acerca que somos y lo que hemos hecho y dicen que puedes reclamar la acción de la divinidad sobre estas cosas y a través de toda la trayectoria de la elección, siguen diciendo, sabes, no limites la acción de lo divino. Una enseñanza muy simple es que lo que condenas te condena de vuelta y lo que bendices te bendice de vuelta y eso incluye a mí mismo por lo que he hecho o lo que pienso. Así que la idea de que a quien pones en la oscuridad o lo que pones en la oscuridad te trae a la oscuridad también incluye el ser. La idea de bendecir algo que creo que está un poco sesgada culturalmente, según los guías con los que trabajo es que bendecir algo es para ver, para saber, para solicitar la presencia de lo divino sobre esa cosa. Y Dios, si quieres usar esa palabra, existe más allá del tiempo y el espacio, no está atado a nuestras ideas de lo que puede ser. Así que solicitar la acción de lo divino sobre la autorrecriminación, sobre el yo, sabes, sobre el odio propio y todas estas cosas que realmente nos están anclando de vuelta al miedo y a la separación es algo que puede ocurrir. Y sé que es verdad porque yo solía sufrir mucho y no estoy diciendo que se haya acabado, pero sabes, cuando recuerdo a cómo solía operar era brutal. Así que sé eso. Alguien tuvo que decirme cuando tenía tal vez 28 o 29 años porque tenía un comité que era simplemente ruidoso y autocondenatorio y alguien me dijo, sabes, Paul, tanta oscuridad como hayas vivido es la cantidad de luz que puedes sostener y eso hizo una enorme diferencia para mí en ese momento y creo que ha sido muy cierto y lo que he aprendido a través de todas esas cosas es la compasión de una manera que nunca podría haber sabido de otra manera. Sé lo que es el sufrimiento. Elijo no quedarme ahí lo mejor que puedo y creo que todo lo que experimentamos puede ser utilizado para crecer. pero sí, creo que déjame ir con los guías para esto porque me preguntaste si podíamos canalizar así que voy a ver si los guías quieren decir algo simple sobre cómo atender la idea del autocastigo. Solo diré que susurro y repito cuando hago esto y se ve un poco loco pero bueno. Dicen que la idea de quien tú eres te hace sentir merecedor de castigo es lo que debe ser destruido o removido lo que necesita ser reclamado de una manera más elevada la elección de abogar y de decir no soy digno no soy digno no soy digno de amar soy un mal ser humano y no puedo todo esto que afirmas te será traído de vuelta y te hará responsable sobre los actos presentes es presente si lo robas te pertenece si lo robas te pertenece y si te pertenece lo pagas pagas la decisión pero la elección de conocer al ser más allá de de lo que haya sido hecho o lo que es es real lo que realmente eres es lo que mueve la evidencia del viejo hecho que te divorcia cada uno de ustedes viene ante nosotros está en negación de lo divino en negación de tu verdadera naturaleza cuando sabes quién eres cuando sabes quién eres todas las cosas son de hecho hechas nuevas y esto de hecho incluye las cosas que te causan más dolor así que así que bueno si eso tiene sentido eso tiene mucho sentido así que en este otro concepto de el infierno que ha sido usado desde hace tanto tiempo ¿crees tú que estamos en lo que consideramos un infierno? porque esto es más o menos la definición de auto-tortura golpearnos a nosotros mismos es este tipo de abuso casi interminable hasta que decides liberarte de él parece que estamos en nuestros propios infiernos personales y tenemos que como tú dices resucitar y salir fuera de él no sé ¿qué pienso yo de esto? voy a ir a mí mismo porque todavía estoy medio con ellos digo el infierno es una idea ¿sabes? los guías con los que trabajo dicen que el único problema real al que se enfrenta la humanidad es lo que ellos llaman la negación de lo divino y todos los problemas que tenemos son prueba de ello ya sea la guerra o el hambre o incluso cómo nos tratamos a nosotros mismos o a los demás y la gente dice tenemos que culpar tenemos que luchar tenemos que vengarnos es un viejo sistema que creo que siempre acumula más evidencia de separación o bueno puedes llamarlo infierno déjame ir a los guías a ver la idea de infierno debe ser redimida la ausencia de lo divino no es un infierno pero puede serlo en una en nuestra propia creación la escala en la que existes o el resultado de la experiencia o la octava de la experiencia que es tu mundo o tu realidad sensible nuestro sentido de un mundo tiene notas altas y bajas lo más oscuro que hayas vivido la nota más baja que hayas tocado está disponible para ti igual que las más altas cuando miras a la siguiente octava cuando te elevas a la siguiente octava o la de arriba de donde vienes arriba de la que conoces hay una transmisión diferente porque el miedo no se expresa en este nivel y cuando ya no estás eligiendo desde el temor eliminas el sufrimiento ya no estás ordenando el sufrimiento o negando lo divino en ti mismo o en los demás para elevar a lo que llamamos la habitación superior la enseñanza que traemos es una elección es una elección pero sabes puede ser así puede ser una elección hasta que lo sepas que puede ser así probablemente lo negarás y lo negarás y seguirás igual que siempre y punto dicen punto ahora hemos hablado mucho de lo divino en esta conversación ¿cómo sugieres o qué consejos podrían darnos para conectar con lo divino más con lo divino dentro de nosotros? permíteme preguntarles de nuevo ya sabes porque yo tengo mis propias maneras y mis propios sistemas y no sé cuál va a ser el más útil ellos dicen que lo más fácil de hacer es decir que decir que existe te falta budismo no te conectarás a lo que crees que no existe porque no existe información darte permiso para conocer al Dios interior y algo así creo que vamos a invitar a Dios interior a que se conozca la elección de alinearse a Él la elección de alinearse con Él es un acto de voluntad decir estoy perdonado soy reconocido soy reconocido soy reclamado de una manera más elevada es la evidencia de esta elección la realización de ello yo soy Dios yo soy de Dios en todos los estadios todo es un encuentro es una etapa que encuentras cuando empiezas a darte cuenta que nada puede estar afuera de lo divino excepto aquello que has puesto ahí excepto aquello que has puesto ahí la voluntad es la clave la voluntad de hecho es la clave puede ser así será así Dios es Dios es Dios es me están pidiendo que diga esto así que ya sabes no vengo de un trasfondo religioso quiero decir tengo arte religioso por toda la casa tengo a Hanaman en mi escritorio tengo ovejas en la pared y un cuadro de Jesús sabes pero creo que todas las enseñanzas verdaderas encierran una gran verdad y confío en eso y en el primer libro se llamaba yo soy la palabra y dicen que la palabra es la energía del creador en acción y en textos posteriores profundizaron más en esto y dijeron finalmente hay una canción de una nota un tono un sonido en todo el universo que todas las cosas están de acuerdo a nosotros así que esa canción de una sola nota es tu uña y mi nariz y el cielo y el océano y todo lo que podríamos ver o incluso imaginar son todas manifestaciones de la fuente así que todas las cosas son de Dios o nada puede ser es lo que ellos dicen y entonces dije bueno ¿qué pasa con el miedo? y ellos dijeron bueno el miedo no es de Dios simplemente lo niega sabes ese es todo el problema con el miedo nada puede estar fuera de lo divino pero podemos creer creernos fuera de lo divino y consecuentemente tener esa experiencia para mí quiero decir no sé si no sé si te conté la historia pero sabes mi apertura comenzó cuando tenía 25 años y yo estaba tocando fondo en el campus en St. Paul Minnesota no sabía dónde estaban las drogas fue una noche muy difícil y parecía que me iba bien además me iba muy bien me acababan de dar una maestría de Yale sabes yo era un tipo joven en su mejor momento pero yo era realmente un desastre pero los guediones dejaban estas pequeñas biblias en los cajones y dije bueno la saqué y decía una oración para la gente en crisis y dije bueno estoy en crisis no sé si podría haber nombrado cual crisis pero sabía que lo que estaba mal había estado mal durante mucho tiempo y no estaba mejorando y dije la oración y la dije en serio y luego me olvidé de ella y tres días después estaba de vuelta en Nueva York y me desperté una mañana y me pregunté qué podía hacer ese día que fuera positivo y escuché una voz y fue la primera vez que escuché una voz y escuché y dejé de beber ese día y de salir de fiesta y todas esas cosas y fue un gran momento pero fue un shock para mí y cuando digo que hay una voz no es que hay una voz en la habitación es que hay un pensamiento que bloquea todos los demás pensamientos que no pueden ser refutados porque lo sabes así que si alguna vez de verdad sabes algo como por ejemplo sé que estoy enamorado sé que conseguí el trabajo sé esto y aquello cuando lo sabes nunca hay una pregunta adjunta no hay confusión y mis guías han dicho ese es el yo divino el que sabe esa parte de nosotros que sabe el verdadero yo y que nunca tiene miedo porque porque si vuelves a ese momento cuando sabías que no había miedo porque el miedo y el saber no coexisten puede haber miedo sobre lo que pasará después sabes tienes un diagnóstico aproximado pero lo que pasa después es lo que da miedo cómo se va a sentir sobreviviré y ese tipo de cosas así que para mí ese primer saber vino con ese nivel de resonancia que desde entonces he aprendido a confiar cuando canalizo no estoy pensando sabes estoy en el fondo tal vez escuchando a medias e interrumpiendo si es demasiado extraño o confuso pero he aprendido sobre ese tipo de conocimiento y que es digno de confianza así que sé que es una pregunta la que me habías hecho y me fui por cuatro direcciones diferentes pero tienes que disculparme pero bueno eso es así que lo que descubrí que era verdad que lo que es la palabra como dicen es que cuanto más te acercas a lo divino dentro de ti el miedo todo empieza a desvanecerse y muchas cosas que antes me daban miedo ya no me dan y es muy muy interesante estoy en estoy en el estoy en el camino en el mismo viaje que tú todos estamos evolucionando al mismo ritmo que estamos evolucionando en nuestra vida pero he notado que las cosas que solían aterrorizarme cosas que solían preocuparme como de dónde va a venir el dinero qué va a pasar me ha trincherado mucho más en la fe en que las cosas sucederán y cuando empiezas a conectar con esa fe interior ese yo divino ya no tienes tanto miedo eso es lo que has encontrado sí mira todavía tengo mis disparadores y aún tengo trabajo que hacer y ahí es donde está la oportunidad porque como ellos dicen todo es una oportunidad si yo replanteo las cosas de esa manera entonces ya no estoy operando desde mi vieja conciencia de víctima que estaba bastante bien desarrollada por cierto así que bueno los guías han dicho un millón de veces que la acción del miedo es reclamar más miedo y cada elección que hacemos en el miedo nos trae más de lo mismo si miras atrás en tu vida y miras las elecciones hechas en el miedo probablemente verás que te trajeron más miedo siempre acumularán evidencia los guías dicen sobre los miedos algo curioso dicen que el miedo no es sabio el miedo no asciende dicen que tal vez sea astuto pero no es sabio así que no asciende más allá de cierto nivel su trabajo es replicarse a sí mismo algo así como el cáncer en el nivel en el que ha sido creado que es un nivel bajo el verdadero yo o el yo del que estás hablando no tiene miedo porque mantiene la vibración porque no mantiene la vibración del miedo y si empiezas a trasladar tu experiencia a lo que los guías llaman ya sabes el nivel superior o la octava de arriba algunas personas lo llaman conciencia crística a ver seguro hay muchos nombres para decirle una de las cosas que descubres muy rápidamente es que el miedo no está presente ahí y si quiero volver a mi vieja reacción puedo hacerlo pero entonces tengo que volver abajo donde sí existe así que ellos han dicho como que imagina que te dan un nuevo apartamento en el piso 20 y has estado viviendo en el sótano y subes al piso 20 y dices wow esto es hermoso ahora las vistas son completamente diferentes no está obstruido no estás mirando la mierda del perro fuera de la ventana del travesaño desde el sótano así que subimos al 20 y decimos wow esto es maravilloso pero tengo todas estas cartas de amor que mi ex me escribió y que quiero quemar tienes que bajar y volver a buscarlas pero no queremos subir este equipaje con nosotros y no podemos así que parte del proceso al que acabamos sometiéndonos es la liberación de lo que pensamos que somos de lo que pensábamos que era tan importante de todo eso porque esas son las cosas que buscarán acumular más evidencia de miedo porque esa parte de nosotros se crió en el miedo dicen que es como que todos nacimos en este campo donde el miedo está tan presente que siempre asumimos que siempre va a estar ahí y es como que nacimos en la piscina en la que alguien ya orinó ¿sabes? y puedes ir más allá de eso puedes elevarte por encima de eso a un lugar donde eso ya no esté presente tenemos que dejar de contar con el miedo como nuestro amigo protector y de la mayoría de las cosas que hacemos para mantenernos ahí así que lo que estoy recogiendo de lo que dices es que y creo que ambos lo hemos dicho a nuestra manera personal es que cuando empezamos a liberar un miedo es casi casi una muerte de nuestra identidad es casi una muerte de lo que éramos que pensábamos que teníamos que ser la máscara que hemos puesto en nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas la que cambia las máscaras que llevamos en la secundaria y la universidad no es la misma máscara de los 40 pero siguiendo esas máscaras esas identidades están empezando a derretirse cuando se empieza a entender lo que realmente eres eres Neo y estás despertando para entender la Matrix de muchas maneras absolutamente entonces ¿cómo puede la gente que está escuchando porque todo suena fantástico es más fácil decirlo que hacerlo como que oh lo que tienes que hacer es dejar tu tu identidad morir y encontrar lo divino dentro de ti y conectar con Dios suena maravilloso ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas de la gente de que la gente sabes no está a ese nivel todavía que están en el sótano y quieren definitivamente salir? Bueno déjame ver una cosa simple es dejar de tomar decisiones basadas en el miedo esa es una fácil porque si dejas de hacer eso realmente dejas de perpetuar algo déjame ir a los guías para esto nos gustaría decir dos cosas la primera cosa es que deben saber que tienen derecho a esto y la segunda es que puede ser así la mayoría de ustedes niega lo divino la mayoría niega lo divino no por intención sino porque han sido criados en la creencia de que no puede ser así porque no se les permite creen que no serán bienvenidos a causa de algunas ideas falsas acerca de tu pecaminosidad o tu mentalidad equivocada o de algo terrible que crees que hiciste alguna vez todos son bienvenidos todos son bienvenidos todos tienen derecho a nadie se le niega la luz que se está ofreciendo a sí misma todos tienen derecho la cosa más simple que uno puede hacer es decir estoy aquí estoy aquí estoy dispuesto estoy dispuesto soy conocido y soy reconocido ahora cuando decimos que yo soy conocido estamos diciendo que Dios o la fuente o como quieras llamarlo ya te conoce y la voluntad de ser conocido por la fuente es como la invitación que te permite la experiencia de ella es lo que te permite al yo la experiencia de tenerla a ella y dice en punto muchas gracias por eso primero creo que hemos mencionado esto antes en esta conversación también las vibraciones o señales de la radio la radio que está recogiendo y que el miedo vive en el odio y la ira vive en una en una muy baja vibración y cuanto más amor más conectado estás a lo divino al ser superior tu vibración se eleva qué puedes decirnos sobre cómo podemos elevar nuestras vibraciones a un lugar más alto bueno las sintonizaciones trabajan con eso así que tienes a ver muchas de las sintonizaciones de los guías están en línea pero son esencialmente si piensas en ellas como coordenadas o en un tocadiscos o una manera de cambiar la estación te dará la experiencia de esto de una manera que luego puedes moverte y solicitar y por solicitar me refiero a sostenerlo que se convierta en algo tuyo así que esa es una manera y así es como los guías lo enseñan trajeron una manera de hacerlo la manera más simple déjame preguntarles ya va la forma más simple de reclamar una vibración más alta ellos dicen primero es saber que puedes hacerlo que tu campo vibracional está reclamando tu realidad y tu experiencia todo lo que ves está de acuerdo con ello arriba abajo y en medio el mundo que ves está invocando que estás invocando es individual individual y colectivamente si decides elevarte si decides vivir en la octava superior lo enseñamos de esta manera estoy en el cuarto superior he venido he venido he venido te alinearás a un campo superior el mantenimiento de esto vendrá a costa de lo viejo vendrá a costa de tu idea de quien has sido tu idea de quien has sido o incluso necesitas ser cuando sueltes la idea de lo que significa ser santo podrás conocer al Dios interior cuando lo entiendas imagina que ya estás vibrando ahí y cuando haces cosas a través del miedo o la ira lo mantienes bajo puedes empezar a cambiar el campo puedes empezar a cambiar el campo para invocar lo más alto lo que tú represas te represa de vuelta cuando pones en la oscuridad a quien pones en la oscuridad esto te trae más oscuridad muchos de ustedes preferirían oscurecer a otros que conocer la luz porque les da un sentido de propósito o razón de ser todo lo que encuentras es más de lo mismo así que para la gente para la gente escuchando creo que es realmente importante entender que en la vibración más alta a la que puedas llegar y lo que más te puedes acercar a lo divino como decíamos estás emitiendo esa señal al mundo y eso es lo que atraes de vuelta a ti sí así es es tan simple es tan simple como eso y si tienes miedo y siempre tienes miedo vas a traer más miedo a tu vida si estás enfadado vas a traer más enfado si eres más amoroso vas a traer más amor ¿sabes? y si y es es tan simple que es difícil de creer bueno sí mira los guías enseñaron esto lo han dicho de varias maneras diferentes dijeron siempre estamos ordenando del menú que esperamos tener y así si crecí en un hogar donde el amor era una crítica o donde no había amor o todo era escaso ¿sabes? tengo esa tengo esa expectativa los guías dicen que estamos operando con marcos y dibujan una caja así que el propósito de un marco es cumplirse a sí mismo con lo que se espera porque siempre estamos recogiendo lo que ellos llaman este gesto el modelo de la creación siempre estamos llamando a la existencia lo que esperamos así que si mi marco es que yo no soy digno de la fuente o no soy digno del amor o que tengo que tener razón a costa de todo seguiré invocando estas experiencias aunque sean dolorosas pero el propósito de un marco si lo piensas es también excluir todo lo demás que existe a su alrededor así que cuando abres el marco a la inmensidad que es el potencial de repente otras cosas se vuelven posibles más allá de lo que hemos conocido hasta ahora ahora me encantaría escuchar tus pensamientos sobre ya sabes conozco algunos de tus guías o maestros ascendidos personas que han ascendido y han dominado lo que estamos hablando a un nivel superior que tú y yo no podemos comprender pero estuvieron tus guías encarnados en algún momento o no lo sabes no lo sé mira han sido un poco cautelosos con esto y eso puede ser también por mi reticencia a recibir algo de esta información ellos han dicho somos maestros guías ellos usan el término maestros ascendidos en el primer libro y yo estaba incómodo con ello así que ya no lo dicen mucho el nombre que han utilizado cuando se les pide nombres es Melquisedec que es un sacerdote una figura muy antigua sabes la figura de Melquisedec o de sacerdote pero han dicho que algunos de nosotros hemos sido informados y otros no así que algunos de nosotros nos hemos conocido a través de la forma y algunos no y acepto que hay uno que veo principalmente y solo lo he visto en meditación o bajo hipnosis y me sorprendió y es solo un pienso que si meditara todos los días probablemente lo vería todo el tiempo pero no lo hago porque soy flojo y es bastante notable tengo que decir bastante notable tenía los ojos más azules que he visto nunca barba blanca y muy larga y este gran sombrero como un panqueque en la parte superior era como chef no más bien como un sombrero ortodoxo griego con una cosa en la parte superior y él estaba sosteniendo un cetro que fue grabado y era de oro y me lo enseñó y me dijo esto es con lo que sintonizamos a la gente y en ese momento yo estaba haciendo talleres y por alguna razón yo no sabía que estaba de pie delante de la gente sosteniendo algo y yo no sabía que diablos era y entonces me lo explicaron y ese fue el periodo en el que la gente que asistía a mi taller empezó a ver mis ojos cambiar a un azul brillante y pálido ¿sabes? y tengo ojos avellano oscuro y eso se convirtió en algo muy común a medida que su energía se mezclaba más mientras hacía su trabajo pero creo que es de un colectivo porque a veces hay un vocabulario ligeramente diferente que emerge en los libros y a veces noto la diferencia pero todo parece de la misma clase cuando lo ves transcrito porque todos los libros son transcripciones inéditas de las canalizaciones no puedo volver atrás y corregirlas tres palabras tal vez en un libro serían corregidas si las pronuncio mal o si me paso de la raya o algo así así que yo mi definición favorita de los guías o de todos ellos es cuando dijeron somos aquello en lo que te conviertes cuando sabes quién eres y eso es todo y eso es lo que muchos de los grandes maestros espirituales que han vivido han dicho quiero decir desde Jesús a Yogananda a Baba Ji a tantos maestros diferentes y esta idea especialmente la idea occidental de que el espíritu de los maestros espirituales vienen a esta forma completamente iluminados y y es tal que no se sostiene porque cada uno de ellos tiene que pasar por sus pruebas y tribulaciones para encontrar y ser capaz de enseñar desde su propia experiencia si no no tendría mucho sentido porque quiero decir hay una brecha de 30 años desde que Jesús apareció y cuando empieza a enseñar algo estaba haciendo sí estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo están diciendo que lo que traen a través de mí y de los libros que escriben es una enseñanza iniciática la gente está siendo llamada a su verdadera naturaleza no creo que haya nada conveniente en estas enseñanzas y de ninguna manera quiero decir ok voy a leer esto y voy a conseguir un mejor novio o novia sabes todas estas cosas tal vez tal vez esos son resultados pero ese no es el propósito el propósito es finalmente creo reunirnos con nuestra propia naturaleza verdadera que existe más allá de quién y de qué pensamos que somos y creo que eso es algo antiguo no creo que sea muy de la nueva era sino que es algo muy viejo ellos dicen que la enseñanza que traen ha existido desde siempre viene de diferentes formas y diferentes generaciones para diferentes maestros sabes yo no soy el maestro yo soy el yo soy la radio y eso está perfectamente bien para mí como digo como digo los guías tienen algo que decir acerca de la humanidad y hacia dónde vamos en cuanto a la evolución la resurrección de la humanidad como conjunto están hablando mucho de ello digo a ver voy a canalizar nos gustaría decir solo una cosa me gustaría decir algo te moverás más allá de las ideas de ti mismo y de la y del dolor del que has sido causa la causa misma de su dolor es la separación y debe ser abordado para que la humanidad se recrea a sí misma en un tono más alto esto está empezando a ocurrir ahora y tomará varias generaciones para que la manifestación se eleve y se dé cuenta de dónde estás ahora está de acuerdo con lo que no funciona actualmente con lo que nunca te servirá y nunca podrá servirte una y nunca te dará una nueva conciencia una nueva conciencia están haciendo acerca de quién y qué eres en verdad y aquellos que encarnan con esa conciencia comienzan a activar ellos reclamarán el plano manifiesto en el que ustedes están viviendo en el presente y dicen punto así que tiendo a estar de acuerdo contigo porque yo mismo tengo hijos y estoy viendo la forma en que ven la vida de manera tan diferente entonces que es sólo por la naturaleza debido a los padres que tienen que es mi esposa y yo que tenemos una conciencia diferente que nuestros padres y definitivamente nuestros abuelos estaban en una vibración mucho más baja más como necesito sobrevivir nosotros somos quiero decir al menos en nuestra mente usándome como ejemplo veo la diferencia no sólo en mis hijos sino en mis amigos los amigos de mis hijos y cosas así simplemente ven la vida de forma diferente están más abiertos a las ideas más conectados y luego la generación un par de generaciones detrás de mí sólo podía ver la forma en que simplemente no quiero trabajar de nuevo a cinco en un trabajo que odio voy a hacer algo diferente voy a cambiar el mundo voy a hacer algo estas cosas simplemente nunca fueron ideas ni siquiera en los años 70 80 ¿te imaginas? en lo absoluto mira me da esperanza ya sabes realmente lo hace cuando los guías dijeron algo por primera vez yo estaba en un seminario de transmisión en vivo y directo que tomará cuatro generaciones o algo así y la gente se molestó tanto porque quieren quieren hacerlo ahora ¿por qué estoy haciendo todo esto? ya sabes ¿cuándo es este gran despertada? creo creo que es individual y creo que el colectivo es entonces servido a través del individuo como dijiste antes ¿cómo ves cualquier cosa y todo? francamente nace en la conciencia que sostienes lo que bendices te bendice a cambio y los guías están diciendo básicamente cuando estás operando a un cierto nivel de vibración tu misma presencia está alterando el campo así que sabes mencioné a unos amigos que estaban en coches unos meses con un par de personas que más o menos sabían lo que yo hacía pero no conocían mi trabajo y estaban como diciendo qué va a pasar con el mundo y se sentían muy abatidos y ellos preguntaron qué dicen tus guías Paul y yo bueno dijeron que va a tomar cuatro generaciones pero que lo estamos haciendo y es muy esperanzador etcétera etcétera y alguien dijo que yo no sabía dijeron es algo interesante porque dijeron Moisés condujo a los judíos afuera de Israel y fueron 40 años porque dijo fueron 40 años o cuatro generaciones para que la gente olvidara que habían sido esclavos que habían sido esclavizados era otro nivel de conciencia no sé si eso es verdad es lo que alguien me dijo pero pensé que era muy interesante porque se necesita tiempo para olvidar lo que nos han enseñado o lo que pensamos que debe ser y mucho de lo que los guías están enseñando ahora es que a menos que recuperemos la memoria colectiva de una manera más elevada vamos a seguir reforzando el miedo y la separación porque la mayor parte de nuestra memoria nace a través de ello es una enseñanza extraña y no termino de entenderla del todo y está en el próximo libro que saldrá una vez que esté terminado pero lo entendí cuando dijeron porque la afirmación con la que trabajan los guías es una afirmación de espera yo hago todas las cosas nuevas y eso significa todas las cosas incluyendo lo que pensamos que somos y hemos sido y de las estructuras a través de las cuales nos hemos conocido nosotros mismos y creo que eso significa simplemente que conocemos las cosas de una manera más elevada ya no estamos reforzando la separación en las formas en las que hemos sido enseñados y mucha de la vieja programación con la que hemos sido criados y enseñados a lo largo de los años ha sido lentamente olvidada o transferida o ha evolucionado en el sentido de que como antes todo se trataba de coches que consumían mucha gasolina y todavía hay esos coches pero hay este cambio hay un cambio masivo a como no podemos seguir por este camino no y podría ser la razón de ser energéticamente independiente lo cual está bien no estás comprando petróleo de gente que quiere matarnos o que también estamos cambiando lo mismo con la comida lo mismo con nuestra salud te imaginas quiero decir recuerdo principio de los ochentas cuando mi mamá iba a un gimnasio y eso era una locura hacer yoga como que era una cosa muy diferente donde ahora es la norma y que nuestras generaciones como mis hijos saben lo que es la meditación porque sabe que papá medita eso es un cambio masivo de mi generación y tu generación los hombres de mi generación ni siquiera usaban condicionador para el cabello recuerdo cuando eso pasaba en el instituto un chico dijo estoy usando condicionador para el cabello y me gritaron de la risa porque no se hacía los chicos no lo hacían ¿sabes? exacto y los chicos ni siquiera vamos a entrar en lo que los chicos solían hacer ahora y no te lo imaginas ya sabes lo que sea si calan completamente algo que mi abuelo miraría es como que ¿qué? ¿qué es eso? si bueno mira tengo 60 años y yo estoy agradecido de haber vivido tanto tiempo y estoy agradecido por lo que he visto y estoy extraordinariamente feliz si las cosas cambian porque creo que hemos hecho tantas elecciones que son perjudiciales para nosotros mismos y para otras personas y creo que la conciencia que se está haciendo presente ahora está a favor de eso y eso solo puede ser algo bueno sin duda alguna ahora háblame del nuevo libro resurrección y cuál es el brillo de este ahora resurrección a ver la resurrección es sobre es el primer libro de lo que ellos llaman la trilogía de la manifestación y hablan de lo divino en forma de manifestación en nosotros mismos y en todas las cosas que vemos y experimentamos y hablan de cómo la manifestación ocurre no en términos de obtener lo que pensamos que deberíamos tener sino moviéndonos a un nivel de acuerdo que significa acuerdo vibracional en el que podemos convertirnos en el receptor de nuestro bien que ya existe así que ya no estamos tratando de decir cómo voy a conseguir esto o aquello no estamos moviendo a un lugar de recepción y esta recepción también incluye nuestro conocimiento innato saber realmente quién somos porque si sabes quién eres sabes lo que necesitas y entonces empiezas a confiar en que esas cosas te serán satisfechas así que es un libro suave debo decir y es un libro bastante fácil de leer no leo los libros hasta que tengo que hacer los audiolibros porque simplemente no puedo leerlos los pruebo al nivel que necesito pero están enseñando acerca de la resurrección en sí lo divino resucitado en y a través de todos nosotros y luego a través de todas las cosas eso es bastante poderoso quiero decir por lo que entiendo es algo así como que estás tratando de ir a un set de filmación y despertar a los actores para hacerles saber que son actores y que en realidad no son los personajes que están interpretando pero están tan involucrados en su actuación y en el set que es tan hermoso y las luces y todo se ve tan bien pero solo estás tratando de no puedes ir por toda la fuerza porque entonces se van a enojar como de qué estás hablando yo soy Hannibal Lecter ¿de qué hablas? a diferencia de que tienes que trabajar poco a poco como que no, 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 no eres eres un actor que vive en Pasadena necesitas necesitas venir conmigo y tu verdadero yo es que esto es lo que eres ¿es una buena analogía? muy buena analogía ¿y qué nos depara el próximo libro de esta trilogía? bueno hay dos tercios del camino a través de él todavía estoy tratando de comprender de lo que están hablando pero están hablando de la reclamación de la memoria la reclamación de la historia la reclamación de todas las elecciones hechas con miedo a través del tiempo porque todas estas cosas que dicen pueden ser reconocidas o reclamadas en la energía superior o en la octava superior así que de nuevo están hablando de manifestación pero están hablando en este punto creo que de cómo el mundo se hace nuevo a través de la conciencia a través de la conciencia personal mediante la búsqueda individual sí y luego de la conciencia colectiva porque finalmente ambas coexisten realmente no puedes tener una sin la otra pero es realmente cómo tu presencia informa todo lo que ves y realmente traduce todo lo que ves a un nivel más alto de tono o vibración ahora voy a hacerte algunas preguntas se las hago a todos mis invitados Paul ok ¿cuál es tu misión en esta vida? no lo sé no creo que tenga una a ver me presento para este trabajo yo soy sabes yo solo quiero disfrutar de lo que me queda y no fue fácil tengo que decir durante mucho tiempo y la idea de que la paz esté presente en mi vida y esté disponible es todavía de gran deleite para mí así que mi propósito y misión es hacer el trabajo para el que vine y presentarme a él sea cual sea la forma que tome y eso es todo eso es todo ¿cuál es la definición de una buena vida? voy a decir que una vida hecha en alta elección sin grandes remordimientos pero no sé porque creo que aprendemos a través de nuestros errores tanto como cualquier otra cosa y creo que al final de todo decimos bueno tuve que aprender esta dura lección y no fue tan interesante así que no conozco una definición de buena vida creo que tiene que ver con amar a los demás de corazón ¿y cuál es el fin último de la vida? creo que es conocer a Dios o como sea que quieras llamarlo saber que no estás separado sí y por último ¿tienen los chicos alguna otra palabra de despedida para nosotros? déjame preguntar dicen que el joven quiere saber para qué está aquí así que hablaremos directamente con él él está aquí para mostrar el camino porque está dispuesto a ser visto está dispuesto a ser visto y está dispuesto a hacer brillar la luz de los que caminan detrás de él la misión de Pablo es algo es algo diferente está aquí para conocerse a sí mismo para conocerse a sí mismo así como a su fuente esa fue su primera petición y de hecho está siendo honrada honrada para todos los oyentes simplemente tendremos que decir conoce quién eres en verdad conoce quién eres conoce qué eres conoce qué eres cómo sirves en verdad y entiende que no se te negará lo divino si dicen que sí si dicen que sí a lo divino que ya es así ya será así y dice en punto Paul es siempre un placer hablar contigo amigo mío eres bienvenido en cualquier momento y al ritmo que sacas estos libros debería nos vemos la semana que viene gracias fue genial hablar contigo muchas gracias gracias por visitarnos haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte para seguir